Hola, después de esperar mucho rato el helicóptero no ha venido y acabo de encontrar la pista de mis guías que se han dejado las mochilas aquí así que no creo que anden muy lejos si no me las llevaré, les robaré todo el dinero y todo lo que llevan bueno, y si me perdiera siempre tengo aquí esta rosa de los vientos que me indica el norte el este, el sur, todo, o sea que no creo que me pierda, vale venga, hasta luego, que lo paséis bien cuidado por la montaña, cuidado, que no os perdáis hola, vamos a ver, a pesar de que estos cabrones han intentado abandonarme en mitad de la montaña yo no me he perdido, y es más, no solo eso dije que llovería, ha llovido cuatro gotas dije que habría niebla, ha habido mucha niebla dije que saldría el sol, ha salido dije que se vería un arco iris, y ha salido y a ver si aprendemos otra vez hacedme caso hombre, si es que a mí me lo chivan los duendes que no ves que tengo el chufe se lo digo a ellos, que están ahí mirándome como si fuera un bicho raro anda, hasta luego uy, a ver como bajo por aquí, no me voy a caer mira agüita uy, que bien esto, a pesar de que han intentado abandonarme en mitad de la montaña a mi suerte perruna toda la profetía que yo he hecho sobre el tiempo se han cumplido todas, todas y por eso me llevan otra vez, porque si no, mierda para mí eh a ver, es que estos chavales, muy simpáticos ellos pero una poca responsabilidad para cuidarme a mí y todos pero fatal eh, fatal eh nada y ve pa' tú ¿qué? no es del todo cierto ¿por qué? aparte, cuando hemos subido, el que ha visto el arco iris era yo y te avisa tú lo has visto, pero yo ya te dije que iba a salir yo sé ¿para qué lo quería ver? si yo ya sabía que salía ¿para qué quería pruebas? yo ya sabía y la niebla, tú y yo tenemos experiencia yo ya sabía tú y yo tenemos experiencia allí de niebla, en Monserrati y sabíamos que hoy había niebla pero no tan bonita como la cabina no sabíamos, sabía, sabía ¿por qué te lo he dicho yo que había? ahora se atribuye me cago en la hostia si es que tantos años que llevo yo oye escucha yo el tiempo ya sabéis que la moreneta y yo tenemos un trato y los duendes de favor eh por lo que veo de favor yo le he dicho a los duendecillos ey, decirle a la moreneta a mi parte que hoy voy un día así, así, así y la moreneta dice bueno, vale, tengo la ocupada intentan afavorivarse pero haré un furadel per tú y te arreglaré el tema vale, gracias morenita que estás chimo, amor morenita estás chimo, amor patu ¿qué? ¿tienes la fotografía del arco iris? no yo sí ya me la pasarás me tengo un vídeo de la niebla va a decir que le pida por favor que me la pase pues no te lo pido no yo te lo pido más te dejaré el vídeo chulo para ti es completamente igual yo ya sabía que salía ya sabía que salía es completamente igual no necesito demostrar nada y no me toco el dedo en plan paparazzi te veo venir te veo venir toma te tengo en plan paparazzi que no me toque la nariz con la seta no me toque la nariz te voy a pegar una patada ahí a ver, repetidora te voy a pegar una patada ahora no puedo pero en otro momento toma, toma, toma ay, ay, ay cago en 10 cago en 10 tú no te rías que vas a recibir también hombre, ¿qué es eso? tira, si no llega fíjate no llega me cago en 10 mira como se ha partado fíjate le doy allí del brulí y lo parto de y no parte nada para que quede simétrico es que me veo de rilla y es que son muy buena gente estos dos de aquí están desaprovechados desaprovechados es verdad es verdad están desaprovechados y a ver el pedrete que nos casará muchacha ¿qué hacéis? que no que no les estéis llamando para pedirle que os lleven a Moncharrada a un paseíto a ver ¿qué hacéis? que lo mío ha sido una broma hostia que guai ahora se están enseñando la foto a ver este hombre busca el Juanito el Juanito es el Juanito ¿qué es el Josep? ¿el Juan? o el pedrete el pedrete el pedrete como le llamaba la pedrete la pedrete los collons que me ha dicho con chipos y pisacet pero buena gente apaga este vídeo ya que creo que la cervecita me ha hecho esto más camino ¿eh? no tú ya se que has pillado un globo que iba de canto a canto que iba de lado a lado de la montaña tenemos cerrar sin hacer el camino te ibas de un lado para otro después de estar andando horas hemos tenido que dar vueltas con el coche para recogerte ay, con la pala le hemos pedido al barrendero dejarnos la pala que para recoger un amigo que se está cayendo a cacho ¿eh? y lo hemos recogido pues eso encima que no portamos bien ¿no va aquí? hoy vamos a cerrar el vídeo que ya no sé la buena de ti ¿no? venga, apaga apaga ya apaga ya coño ¿no?